Hola artistas digitales, en capítulos anteriores del canal nosotros ya habíamos intentado adquirir unos Airpods Pro Max, desgraciadamente mi experiencia no fue la mejor, principalmente porque el auricular Jack pues fallaba, fallaba en todo el lote que me había llegado, así que he tenido que ir por algo más confiable, una marca relativamente honesta, relativamente honesta, y se trata de la marca Decibel, que es otra de esas marcas que Coolbox vende exclusivamente en sus tiendas, y en mi experiencia la mayoría de productos de Teraware, salvo uno solo, me han salido perfectamente bien, no tiene ninguna falla, no he tenido que ir por reparaciones, y ese producto que me falla, realmente no tiene una falla, simplemente me es incómodo, por lo que estos auriculares Bluetooth On-Ear Highbeat Pro, que tiene unas características muy muy pro, para un producto que tiene un precio considerablemente aceptable, mucho más bajo que el de la mayoría, pero basa de chachas, y vamos a hacer un unboxing, para ver que tal es este producto, nos veo después de la intro. Muy bien mis queridos melómanos del internet, acá tengo estos Audifon Bluetooth On-Ear Highbeat Pro de la marca Decibel, y en características de los más interesantes, tenemos conexión Bluetooth Dual, tenemos una duración de batería de hasta 76 horas de uso, creo que es una de las cantidades de duración de batería más largas que he visto en mucho tiempo, cancelación de ruido híbrido, esto es muy nuevo y muy interesante que lo tenga un producto que no sea de una marca, no quiero decir más reconocida o más importante, porque Decibel tiene su público y ha logrado calar el corazón de la gente que lo consume, e incluye un estuche, el nombre realmente de este modelo no es Highbeat Pro, sino es H655BT o Bluetooth, en esa parte de la caja gráficos, en la parte de aquí atrás podemos ver que este es un producto efectivamente producido por Coolbox, o lo que en algún momento fue Radioshark o RushPeru.zac, es fabricado en China y tiene una batería de 700 miliamperios, es bastante, bastante batería, tiene una conexión dual, o sea que puedes conectarlo a dos equipos al mismo tiempo, y tiene un tiempo de uso, como habíamos mencionado, de 72 horas, con el 50% de volumen alto, y de 69 horas con el 50% de volumen, con la cancelación de sonido encendido, son 7 horas menos, pero venga, casi 80 horas de música, casi 70 horas de música continua, es bastante tiempo. Tiempo de carga, se carga en 1 hora y 50, casi 2 horas, puerto de carga tipo C como debe ser, y una reproducción activa de sonidos de entre los menos 35 y 5 decibeles, que bueno, no nos marca en ohms, que es lo que estoy acostumbrado a yo trabajar, pero creo que es una muy buena medida, para lo que me ha costado, que ahorita están viendo en pantalla el precio de este producto en la tienda de Coolbox, tiene descuento felizmente, acá más cosas del nombre, y ahora finalmente ya vamos a proceder a abrirlo. Este producto viene con unas pegatinas acá, que bien pueden sacar, o bien pueden usar su cúter de confianza para retirarlo, y al momento de sacarlos de la caja, nos encontramos directamente con el forro que protege este equipo de Cibel. Parecido a lo que hace Apple cuando nos regala el sostén de los auriculares, ellos nos dan una caja completa, se agradece. Dentro de la caja no hay mucho más, probablemente instructivos y demás estén aquí adentro, vamos a averiguarlo. Muy bien, vamos a sacar este cierre, que veo que es de una calidad más que aceptable, gira hasta acá, en otras palabras, la bisagra de tela está al lado derecho o izquierdo, bueno, está en un lateral. Lo abrimos, y efectivamente aquí encontramos el manual. ¿Qué más incluye esta caja? Vamos a ver, acá tenemos una bolsa de plástico, que debe incluir el cable cargador y el cable jack de auricular, se agradece que venga incluido, e incluso la caja tiene dentro esta liga, con la que los auriculares van a poder ir dentro, y el auricular está bien forrado y bien cuidado para su transporte. Se nota que de Cibel quiere ofrecer un producto de mayor calidad. Vamos a abrir lo que hay dentro de esta bolsita primero. No es una bolsita reutilizable, por desgracia. Y efectivamente, tenemos un cable de carga USB normal A a USB C, gracias por no ser Apple, o otras marcas que te ponen micro USB todavía. Y tenemos este cable de auricular, que veo que es considerablemente largo, con dos extremos en punta bañadas en este color dorado, y de dos líneas. En otras palabras, nos está indicando que cuando lo conectas, o sea, mejor dicho, el modo conectado, no vas a tener micrófono. Esto es algo que realmente me da mucha pena, que no se incluya en la mayoría de auriculares Bluetooth, que queremos usar con cable. Pero, bueno, está bien. Esperemos que algún día compres un cable con tres líneas y pueda probar si hay micrófono con ese tipo de conexión. Y ahora, les empaquetamos el auricular. Sacamos esto, sacamos esta bolsa. ¡Ah! Ya. Y una vez liberado de todas las bolsas, ahí tenemos el auricular. Y como podemos apreciar, es un sistema de diadema tradicional, o cascos. Las articulaciones saben bien. Pero vamos a analizarlo más de cerca, pero primero revisemos que entonces, qué cosa tiene todo este pack. Bien. Por tu compra, entonces, tienes el case o la cajita para guardar los auriculares. Los auriculares, el cable auxiliar de música, muy importante, si quieres editar videos o escuchar música, en mayor fidelidad, uno. Y dos, digamos que quieres realizar trabajos de edición de video, y no puedes tener latencia en tu trabajo. Esto te va a ayudar bastante. Y el cable USB-C a USB-A, para su carga, con cualquier brick que tengas en casa. Me gustaría que sea USB-C a USB-C, porque incluso los bricks de ahora, ya son solamente USB-C a C. Y finalmente, un manual. En cuestiones de reciclaje, o de contaminación, tenemos pues tres bolsas, y un protector, que no vas a volver a usar nunca. Y la caja. Una caja un tanto endeble, y no la veo tan reutilizable, pero yo sé que todo el mundo puede tener sus propias técnicas de reciclaje. Bien, el manual de decibel de este producto, nos habla de lo que incluye en caja, pero no nos habla de que venga el case. Así que, supongo que debe ser algún tipo de promoción en particular, de esta ocasión. Y nos incluye también una guía sobre los botones. Encendido y apagado Bluetooth, lo mismo de siempre, mantenemos el botón multifunción, durante tres segundos, y lo apagamos presionando dos cinco segundos. Tiene sonido ambiental, lo que quiere decir que también puedes escuchar el sonido, que suena en los exteriores. Oye, qué bien. Modo de juego, modo de música, doble clic en el botón Gank, para cambiar al modo de juego, y el modo de música. El modo de juego reduce la latencia, actúa como un efecto de sonido envolvente, y el modo de música ofrece sonido equilibrado, y una conexión estable. Vean que este equipo entonces, está recontra, recontra bien equilibrado. Las cuestiones de carga, que también hay que tener en cuenta, pues, carga LOL, la hora de 50 es suficiente, y no seas tan abusivo. El voltaje de entrada es de 5 voltios, así que una carga suavecita. Si le metes carga rápida, que sea una carga controlada, y probablemente lo carga en menos tiempo. Bien, pasemos a revisar los auriculares, y lo primero que quiero resaltar, es la manera en como estos, se pueden extender, para que entre en tu cabecita, o en tu cabezota, porque hay gente que es muy cabezona. Se es alargando en esta parte de acá arriba, no me gusta. Siento que esto lo puede ser muy endeble, y frágil, pero miren, ven esa, ven esa, ven como se dobla ahí, de una manera un poco extraña. Ay, me da muchísimo miedo ese plástico. El doblez debería costarse acá, pero cuando yo lo abro mucho, el doblez se concentra aquí, y esto podría hacer que se rompa, esa articulación. Ah, ahí sí, yo creo que es una falla en el diseño. Luego tenemos estas partes de acá, que son articuladas, ven que tiene incluso un agatillo, un sprint, en cada una de las orejeras. Esto está bien, porque hace cómodo, y se acomoda de manera práctica, a la cabeza, pero el hecho de que tenga sprint, siento que va a hacer que te, ajusten la cabeza, pero ya lo veremos cuando lo use. El giro, es, bastante fluido y rápido, y no hay articulación, que haga que se doble hacia adentro, o hacia afuera, y solamente se quiebran hasta este punto. Debemos fijarnos bien, donde está el micrófono, para colocar el auricular, de tal forma que el micrófono, dé a nuestra boca, y veo que es ese agujero que está ahí. Entonces, cuando nosotros nos pongamos el auricular, este tiene que ir hacia allá, dejando los botones, toda la botonera, dándonos la espalda. Bien, los botones que tiene este equipo, son los clásicos, subir y bajar el volumen, y el botón de aprendido apagado, o el botón multifunción, que nos va a servir para contestar, llamadas, cancelar llamadas, a Siri, pero incluye otro botón especial, que es el de aquí, que es el botón ANG, con el que vamos a activar, el modo normal, que viene por defecto, el modo ambiental, y el modo de cancelación, de sonido, en el que nos va a sellar, el ruido externo. ¿Cómo? Supongo que a través de estos, micrófonos que tiene aquí a los lados, nos va a permitir, filtrar la bulla que entra, si deseamos o no. Esto es bastante moderno, para un equipo, uno con el precio que acabamos de comprar, y dos, la marca me está sorprendiendo bastante. De igual forma, tenemos más grillas de audio, en los extremos laterales, y finalmente, como entradas, de carga y de sonido, tenemos carga USB-C, y el audio jack. Me gustaría saber, si por USB-C, puedo escuchar música. Lo dudo, pero igual habrá que hacer la prueba, no sé. Bastantes cosas, que revisar en este equipo, la verdad. Bien, ahora vamos a colocarnos, los auriculares, y como les había dicho, estos cascos, deben tener, el micrófono hacia allá, para que capte tu voz. Nos lo ponemos, y les recuerdo, que estos son auriculares, on ear, si, on ear, donde el oído, debe ir dentro, lo que sería, toda la cavidad sonora, para que los drivers, y los componentes físicos, de este equipo, nos den una experiencia, de audio, muy buena. Ahora que están apagados, puedo escuchar, los carros, pero, ligeramente, tampoco es tanto. De ahí, de mi casa, no escucho, prácticamente nada. Y esta es la apariencia, que tienen. Como les había mencionado, yo no los estoy alargando, para nada. Me parece, que la medida, es bastante exacta. A ver si los harán un poco, siento que ya no me quedan. Creo que así, su estado normal está bien. Tal vez mi cabeza, es muy pequeña, o muy redonda. Y no siento, tanta presión, pero sí, de todas maneras, hay una presión, un ajuste, debido al sprint, que yo asumo, la empresa, lo ha agregado, en este diseño, a fin de, tapar los ruidos externos. Y en la parte de arriba, de la diadema, este, tiene una esponja, pero como estos van, justo en mis orejas, queda, un espacio, bueno, no mucho espacio, pero no está presionando, mi cráneo. Así que eso va a evitar, que se te, adente, la cabeza. Y también, que no te afecte, el cuero cabelludo. Ahora vamos a aprenderlos, y a ver, qué sonido hacen, porque seguramente, hacen un sonido, y debe ser algo incómodo, como, la china de siempre, diciéndonos, pero es para nada, hace un sonido, de lo más agradable, hace un sonido, y luego una gotita, y ya está. Debemos saber, qué pasa si presiono, los botones que cambian, el modo, sonido ambiental, y ahí puedo escuchar, mi voz, y puedo escuchar, también los exteriores. Oye, se escucha, bastante bien, hola hola, a ver carol, háblame. Hola. Sí, la escucho, clarísimo, el modo ambiental, funciona bastante bien, pero, si me doy cuenta, que si yo hablo, con mucha fuerza, y probablemente, trine un poco. Es más, creo que escucho mejor, con estos auriculares, porque yo voy a escuchar, las cosas que están haciendo, en la cocina, algo están cocinando. Voy a volver a presionarlo, y cambia al modo, para eliminar, el ruido externo, y efectivamente, se elimina, bastante bien. No esperen, que elimine el audio, como los auriculares, Airplot Max, que, sientes como el aire, incluso sale del auricular, pero, si te bloquea, todo sonido, incluso, me cuesta muchísimo, escuchar mi voz. Concentrándome, llevo a escuchar la calle, pero no es algo, que tenga ahí, constantemente. Y cuando lo vuelvo a prender, entra el modo, AC normal, y cuando lo vuelvo a presionar, apaga, la cancelación de ruido externo. Es una experiencia, que yo recomiendo, vivir una vez en la vida, porque, no sé cómo lo logran, no sé cómo logran apagar, el ruido de afuera, de esa manera. Bien, vamos a hacer ahora, la sincronización, para que ustedes vean, qué tan fácil es, y la sincronización, a dos equipos, y en esta ocasión, voy a hacerlo, en un celular, y en una computadora, porque creo que sería, el escenario más práctico, más usual. Mejor en un tablet, ¿saben por qué? Porque en la computadora, lo vamos a usar, principalmente, con el conector, jack de auricular. Bien, el primer equipo, con el que vamos a realizar, las sincronización, es con este iPhone 14 Pro, pueden ver la reseña, de este equipo, aquí arribita, y en general, es el teléfono, con el que trabajo, prácticamente a diario. Entonces, vamos a entrar a configuración, y vamos a entrar a Bluetooth, y aquí me van a salir, todas las cosas Bluetooth, que he tenido. Pobre mi ser Pod Max, pirata, los he tenido que devolver. Bueno, no importa. Bien, aquí está el equipo, lo vamos a aprender, presionando el botón on, y atentos a la luz de aquí. Como no están sincronizados, con nada, van a ver que está iluminando, rojo y azul. Ok, esto quiere decir, que va a entrar en modo, de sincronización. Ahora, acá en mi teléfono, tengo que buscar el modelo, y aquí está su nombre, H650. Listo, ahí se ha conectado, y el equipo ha hecho algo. Bueno, ha hecho su bullita. Ahora, el siguiente equipo, al que yo quiero sincronizarlo, es al iPad mini, que también van a poder ver, la reseña aquí arribita, y mismo procedimiento. Bueno, les voy a enseñar el procedimiento. Para eso, vamos a entrar, de igual forma, a nuestro menú de Bluetooth. Configuraciones, Bluetooth, y ahí nos va a tener que aparecer. Pero, antes que, hacer la sincronización, porque no nos va a aparecer de golpe, en el primer equipo, en el que nos hemos sincronizado, tenemos que, desincronizarnos. O sea, vamos al menú de Bluetooth, de la manera en como sea, entre equipo, presionamos, para desconectarnos, y una vez que nos diga, sin conexión, el equipo va a volver a entrar, a este modo de luz, oxidante, azul rojo, y vamos a encontrar, nuestro equipo, que ahí está, el mismo, H655 Bluetooth. Le doy a conectar, y ahora se ha conectado, a este equipo, sin necesidad de hacer, mucha cosa. Bien, ahora que ya está sincronizado aquí, aquí yo vuelvo a darle a conectar, y está conectado, tanto acá, como acá. Ya pueden ver ahí la magia. Y ahora, con los dos dispositivos conectados, vamos a pasar a, hacer la reproducción, de sonido y audio, en ambos. Por ejemplo, aquí yo voy a poner YouTube, vamos a poner algo, uy, el evento de Apple, que ya se viene, que ya se viene, probablemente ya se vino, cuando, que más suena eso. La salsa de trumita voy a poner. Entonces, el audio debería salir, prioritariamente de aquí, ¿verdad? Efectivamente. Le voy a meter todo el audio, y pueden escuchar que está, sonando la salsa de trumita, en este equipo, en el iPad mini. Ahora, ¿qué pasa si yo presiono aquí? Ha cambiado automáticamente, a la canción del iPhone, que está ahí, es una debilidad de luz, como pueden escuchar. Y si yo vuelvo a presionar acá, cambia automáticamente, a la salsa de trumita. Esta funcionalidad, me parece que es, bastante genial, pues me crea, un ecosistema, bastante completo. De igual forma, una cosa que quiero que tengan en cuenta, es que, no tiene un volumen, preestablecido aquí. Obedece al volumen, que tenga este equipo, y este equipo. Si este está alto, va inmediato a acomodarse, al volumen de este equipo. Si este equipo lo tiene bajo, se va a acomodar ese volumen. No hay un volumen estándar, se acomoda el volumen, de que cada equipo, tenga en cuestión. Pero ven que es, una cuestión automática. Ahora, si me llaman, también va a pasar inmediatamente, a la llamada aquí, y voy a poder contestar, con el botón de acá. Y ya pues gente, eso lo tenemos, recontra, recontra bien, recontra cubierto. Fantástico la verdad. Y si quisiera conectar, un tercer equipo, ya lo haría, a través de, el auricular jack. Bien, otra cosa, que quiero aclarar, es que cuando realizas, una tercera sincronización, como yo he intentado realizar, hacer con el macbook air, efectivamente, solamente se, conserva la sincronización, con los dos primeros equipos, ya. Siendo el primer equipo, al que te sincronizas, el que manda. Muy bien, ahora estoy, usando los auriculares, y estoy escuchando, de YouTube, la salsa de Viltrumita, que para mí, es la canción del momento. Y debo aclarar, que este, YouTube, baja bastante la calidad, del audio de las cosas. Aún así, la calidad de sonido, es bastante buena. Cuando activo el modo, para escuchar los sonidos externos, efectivamente, me escucho, y yo siento que el volumen, sube ligeramente. Cuando pongo el modo ambiental, el sonido se conserva, pero puedo escuchar, bastante lo que pasa a mi alrededor. Aún así, no incomoda, está bien para ir por la calle, y cuando, no sé, estás caminando, te toca un claxon, y tienes que escuchar, para cruzar la calle, porque si no te atropellan. Esto, fantástico. Y cuando entras al modo, que cierra todo el volumen, yo siento una, ligerita bajada, de sonido, del volumen, pero, aumenta muchísimo más, la calidad de sonido, y te puedes concentrar, 100% en la música, que estás escuchando, y es fantástico. Y la calidad de audio, es bastante buena, si puedes escuchar, música de un equipo, donde, el audio sea especializado, mejor pues. El problema está, que, por ejemplo, ahorita, he presionado en este, y está saliendo la música, del teléfono, y no al auricular, aunque estén sincronizados, o lo mejor dicho, los dos estén, con el bluetooth encendido, entonces voy a bluetooth, y le doy a conectar de nuevo, suena la conexión, ahora sí suena el audio aquí, y cuando yo viajo, y le presiono play, al iPad, ok, escucho acá, pauso, y voy al otro lado, y de nuevo, a veces, se desincronizan, quiero creer yo, que es por un tema, del mismo equipo, y no de que Apple, está trampeándome, para que me compre, sus auriculares, específicamente, de su marca, ahora, otra cosa que quiero probar, es los comandos, por ejemplo, subir el volumen, sube y baja el volumen, en este equipo, que está reproduciendo, digamos que yo no pauso, de frente, le doy a play, a la salsa vitrumita, y empieza a sonar, entonces, yo manipulo el audio, y puedo, avanzar con el audio de acá, si yo le doy a pausa, pausa en este equipo, y digamos que yo le doy play acá, pero manualmente, ok, para cambiar de equipo, tienes que interactuar con el equipo, no es que haya un botón, que tú presionas y pum, viajo a este, viajo allá, no, no, es el que comience, a funcionar en el momento, me parece que está bien, especialmente, cuando se trata, de temas de llamadas, vamos a ver, si esta característica, se conserva, cuando le enchufo los auriculares, lo que no creo, pero, a ver, pues que tal, vamos entonces, con la botonera, y los comandos, que se pueden realizar, con estos, en el equipo, vamos a concentrarnos, en el celular, porque acá tenemos Siri, aunque también tengo en el iPad, pero, creo que más común, sería en un teléfono, bien, comencemos con los botones, como les había mencionado, el botón, que es para, activar el modo, de cerrar, el audio externo, o abrir el audio externo, o solo tener un auricular normal, con, cancelación, de ruido, tradicional, no va a afectar, realmente, en nada, a ninguno de los equipos, con los que te sincronices, eso es algo propio, de la configuración, del mismo auricular, no tiene sensores de acercamiento, así que, van a seguir reproduciendo la música, aún, como pueden ver acá, aún si los tienes puestos o no, esto, que es muy común, en equipos no tan especializados, e igual a veces, es una función, que personalmente, no siempre me agradó, bien, no importa, presionamos el botón del centro, y pausa la canción, presionamos el botón de nuevo, y le damos play, presionamos el botón de arriba, y subimos el volumen, presionamos el botón de abajo, y bajamos el volumen, dos presionadas, y se activa el Siri, hola Siri, pasa a la siguiente canción, por favor, paso a la siguiente canción, si yo presiono dos veces rápido, el botón de volumen, veo que la respuesta es bastante rápida, y eso me parece increíble, porque en otros auriculares que yo he tenido, de marcas no tan conocidas, de marcas chinas, como fue el auricular anterior, aunque tuviera la coronita, y yo le girara, demoraba bastante en reaccionar en el equipo, pero presiono tres veces esto, un, dos, tres, no pasa nada, presiono una vez, paso a la canción, presiono dos veces, activa el Siri, hola Siri, siguiente canción por favor, bien, si mantengo presionado un rato, no pasa nada, ok, estos son todos los comandos, con respecto a la botonera del equipo, práctico, fácil, y rápido, ahora, que les parece, si escuchamos, que tal suenan estos auriculares, en nuestro micrófono, y a través de la conversión de YouTube, muy bien, ahí tenemos el micrófono, y ahora vamos a darle play, a una canción sin copyright, que ustedes van a escuchar, por el micrófono, bien, acá está la canción, le vamos a poner todo el volumen primero, y hasta yo puedo escucharla, con mucha nitidez, eh, y este es el volumen al mínimo, no creo que escuchen nada, pero como han podido apreciar, el volumen al máximo, es considerablemente alto, así que yo recomiendo, tener cuidado, con estos auriculares, y el volumen muy alto, porque pueden lastimar tus oídos, pero si, son muy buenos, bien, la siguiente conexión, sería a través de una laptop, o algo que tenga, un conector de auricular, Jack, ya que esto es como, bastante importante, para la gente que edita videos, y no quiere latencia, aunque estos auriculares, tienen un modo, cero latencia, que ahora les voy a explicar, también cómo funciona, pero siento que esta es la tercera conexión, que es importante, explicar pegándose, al hecho de que ya te has sincronizado, a tu celular, y a tu tablet, al mismo tiempo, entonces, quiero ver cómo reacciona, podríamos usar, el conector de auricular, Jack, que viene en caja, de este equipo, pero me animaría, por algo más profesional, como estos de estudio, e incluso tengo otros más, pero que son más sencillos, por ahí guardados, pero probemos los que vienen en caja, primero, ya que son los que, supone que han pasado, la prueba de calidad, y los voy a poner, y quiero ver si se apaga el equipo, no me ha dicho, que se haya apagado el equipo, se escucha hermoso, acá estoy yo, con los auriculares, y el cable, pero, quiero ver, si puedo, hacer algún comando, por ejemplo, si presiona el botón, de pausa, no, no lo pausa, ni sube, ni baja el volumen, ok, y queda el botón, para ponerlo en modo ambiental, no, nada, se supone que está apagado, entonces, ya, voy a pasar la música acá, y voy a desenchufarlo, y voy a poner play, a la música, que estábamos escuchando, en el celular, y suena el celular, lo que quiere decir, que se ha apagado, entonces, cuando lo conectamos, por cable auxiliar, perdemos por completo, las funcionalidades Bluetooth, y no solo eso, sino que, también perdemos, el modo ambiental, y el modo, para cancelar los ruidos externos, ya, así que, cuando lo uses en una computadora, es como usar cualquier auricular, común y corriente, bien, el siguiente punto, que tenemos que mencionar, es el modo gaming, que quiere decir, el modo gaming, en general, este equipo viene programado, en el modo música, o al menos, eso es lo que parece, porque cuando yo presiono, el botón, dos veces, entra en el modo gaming, que quiere decir eso, que ya no hay latencia, o sea, que cuando alguien habla, escucho como el sonido, sale, mientras su boca, va vocalizando, las palabras, a diferencia, de como pasa, con los Bluetooth, más activos, en donde alguien hablaba, y te escuchabas, con uno o dos segundos, de retraso, el sonido salir de su boca, mientras que el modo música, que es el modo normal, te da una apreciación, de la música, muy equilibrada, respeta muchísimo la obra, ahora los he conectado, de manera inalámbrica, al Macbook, al laptop, y los voy a poner, en modo gaming, para ver, que tal va la latencia, porque en general, cuando yo veo este video, siento que hay un poquito, de retraso entre él, ella dice, hoy los traigo al principio, pero, la voz sale, ligera, ligera, y casi imperceptiblemente, un pequeño retraso, etc, entonces, presiono dos veces, entro al modo gaming, y efectivamente, aquí ya no hay latencia, o por lo menos, la latencia, es menor, entonces, el gaming mode, para ver videos, bien, pero ahora, la prueba de fuego, acabo de encontrar los auriculares, perfectos, prácticamente, no tiene latencia, no tiene latencia, cuando está en el modo gaming, primera vez, que veo que esto del modo gaming, funciona bien, 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 a los legión, de lenovo, funcionaban también, más o menos, hice la reseña, de esos equipos, creo que si, van a poder ver la reseña, de arriba, si es que lo hice, igual a mí, se me malograron, esos auriculares, eran de los inicios, de los auriculares bluetooth, con mil chucherías, pero aquí, el audio, que yo veo ahí abajo, se refleja perfectamente, en los auriculares, uff, señores, esto, esto promete, ahora veamos, si puedo activar, los otros modos, este es el modo ambiental, o sea, escucho cuando hablo, incluso cuando hay, cancelación de sonido, y está en el modo gaming, funciona, recontra bien, la latencia, señores, para que he comprado, tantos cables, he gastado, un montón de plata, en cables, para que al final, solo tenía que comprar, este auricular, pero claro, nadie te hace, estas reseñas, como yo las hago, y por eso nadie, se entera de nada, ahora pasemos, al tema de carga, anteriormente, hemos reseñado, este cable, de la marca Bezos, con el que yo cargo, esta Macbook Air, en la que edito videos, manejo este canal, trabajo, etc, lo hace todo, es un procesador M1, también la revisamos, si van a ver la reseña, aquí arribita, igual que, con la del cable, bien, me pregunto, si podré cargarlo con eso, es probable que si, quiero hacerlo, probablemente, también quiero hacerlo, pero debería hacerlo, no, esa cosa transfiere, 100 watts, está bien para una laptop, o para un celular, que pueda soportarlo, pero para este equipo, que aguanta 5 voltios, o un amperio, no sé, si sea, tan conveniente, hacer eso, entonces, prefiero cargarlo, con ese otro cable, que va más abajo, y que es una carga, más reducida, y en hora, y bueno, casi dos horas, ya estaría, completamente cargado, ahora, algo que seguramente, me estarás preguntando, es que si yo lo enchufo, si se pone rojo, lo que quiere decir, que está cargando, pero eso quiere decir, que puedo seguir escuchando, música bluetooth, averigüémoslo, le voy a ponerle play acá, ok, no, me temo que cuando está enchufado, no le puede dar uso, de esa manera, sin embargo, para estos escenarios, tan extremos, como los que a mí me gusta, someter las cosas, y tal vez no debería, vamos a probar con su cable, y conectarlo, la máquina, que si tenga, sale de auricular jack, ahí, y conectamos, esto de acá, y probablemente, esto no se explote, el cerebro señores, y si efectivamente, puedo editar, escuchar música, en los auriculares, así que, no creo que este sea, un escenario, muy cotidiano, en el que te vayas a ver, pero, si en algún momento, tienes que usar dos cables, y estar cargando, y editando al mismo tiempo, es algo que puedes hacer, al menos esta es la opción, si, si te preguntas, si se puede ver, la cantidad de baterías, si efectivamente, ahí marca, la cantidad de batería, del equipo, al que estamos sincronizados, en este caso, solo estamos sincronizados, al auricular, de igual forma, cuando giro acá, me sale que, el anillo está, casi lleno, no, está completamente lleno, lo que es raro, porque acá dice, que está al 87%, pero bueno, supongo que eso interpreta, que como dice la caja, más del 80% de carga, es una carga llena, para el equipo, y menos del 80%, ya es una carga, que se va vaciando, y por lo tanto, pues nos va a exigir, que realicemos la carga, y ponga un color rojito, y no azul, bien, vamos con otra prueba, en esta época, donde todos los equipos, ya no tienen auricular jack, gracias a Apple, por arruinar la industria, vamos a ver, si puedo conectar, un cable Bezos, que este es un cable, tanto de carga, como de transferencia de datos, y lo voy a conectar, a el auricular, y ver que pasa, si esto, creo que entra del modo de carga, y voy a reproducir, ya, en otras palabras, el cable USB C, con el que se conecta, este equipo, aunque lo conectes, a otro equipo, que tenga cable USB C, no transfiere, audio o información, a pesar de que, este cable, es para transferir, audio o información, de muy, muy alta calidad, muy bien, mis queridos amigos, vamos con la siguiente prueba, y para esto, vamos a usar, el grabador de voz, que tiene Apple, integrado en su sistema operativo, este grabador de voz, es, en mi opinión, bastante bueno, le voy a dar al play, y ahora, vamos a poner unas reglas, a hablar en formato, en este momento, yo le estoy hablando, al equipo, y ustedes van a escuchar, el audio, de como yo le estoy hablando, a través de, el micrófono, que tiene este auricular, para que vean, que es el micrófono, me voy a, me voy a quitar, los auriculares, y voy a seguir hablando, y van a ver, que ya no me escuchan tanto, se me escucha como si estuviera lejos, y efectivamente, es porque los auriculares, los tengo lejos, ahora, si se me quité a escuchar mejor, es porque les hablo directamente, al micrófono, hola amigos, como están, tal vez este sonido, es muy alto, no lo sé, pero, dependerá bastante, de como a ustedes les guste, ahorita yo estoy hablando, entonando, con una voz más de orador, para que se me escuche, claramente, cuando estoy grabando, pero si tuviera que hablar normal, hablaría de la siguiente manera, hola amigos, como están, el día de hoy estamos, realizando la reseña, de los auriculares, H655B, esta experiencia, que ahorita están escuchando, sería el equivalente, a como deberíamos nosotros, responder nuestras llamadas telefónicas, pero por supuesto, que si tú eres una de esas señoras, o señores, o señeres, que les gusta hablar gritando, en toda la oficina, para que todo el mundo, se cree lo que hablas, esta sería, la forma en la que ustedes, escucharían, la calidad de sonido, espero que sea desolgado, y pues les ayude, a ver si efectivamente, desean comprar, sus auriculares, y si el micrófono es apropiado, y la calidad de sonido es apropiada, tened en cuenta, que ahorita estamos hablando con ellos, de igual forma, te recuerdo, que no puedes usar, los cables auxiliares, para transferir, tu sonido de voz, porque bueno, parece que no está habilitado, y de esta manera, llegaríamos al final, del presente video, como han podido apreciar, tiene muy buenas funciones, como el modo gaming, para la latencia, tiene la cancelación, de ruidos externos, el sonido ambiental, y es un equipo, muy muy completo, por el precio que tiene, incluyendo en cajas, su forro, su cargador, y por supuesto, un cable auxiliar, para poder conectarlo directamente, a algún equipo, y quieras tener, una fidelidad de sonido, más que aceptable, por supuesto que, la verdad, ahorita me está costando ver, qué calidad es mejor, si con los cables, jack, que viene incluido, o el bluetooth, por supuesto que si usas, un cable jack de estudio, un cable más profesional, que transfiere el sonido, con más calidad, más fidelidad, más rapidez, vas a tener una mejor experiencia, con estos, pero para el oído, muy muy entrenado, y si tienes un maraca tracker, o algún equipo especializado, para poder usar auriculares, y escuchar música, de extremadamente alta fidelidad, ya llevarlo al nivel de estudio, por supuesto que, vas a encontrar diferencias, pero la verdad, es que estos auriculares, para el disfrute de la música, y para trabajar, me han sorprendido bastante, y creo que, a día de hoy, son los mejores auriculares, calidad, precio, que he podido encontrar, me parecen fantásticos, yo los recomiendo bastante, tienen todo en caja, el precio es espectacular, es precio para pobres, es el AirPod Max, para pobres directamente, me parece, uff, joya, y bueno, van a poder ver en caja, si lo pueden comprar en Perú, en las tiendas Coolbox, en el resto del mundo, probablemente, también en las mismas tiendas, Coolbox, creo que es en todos lados, o Raiders, y sin nada más que agregar, yo soy Ken Skyfall, y si, recomiendo de corazón, estos auriculares de Sibel, los HB6555 Bluetooth, y antes de terminar, no te olvides de, seguirme en mis redes sociales, dejar tu pulgar en alto, suscribirte, y la campanita, para no perderte el próximo episodio, y de igual forma, si tú quieres dejar tu like, tu comentario, y realizar donaciones, como las personitas bellas, que están saliendo ahorita, al lado mío, en pantalla, gracias a esas acciones, antes mencionadas, y especialmente sus donaciones, nos ayudan a que este canal, siga creciendo, y podamos traerles, este tipo de productos, aquí a continuación, te dejo nuestras cuentas bancarias, donde vas a poder realizar, tus respectivas donaciones, tus aportes, también tenemos nuestros QR, con Yappi, Plin y Agora, porque igual que todo periodista, decente que queda en este país, también, bendigamos por Yappi, ¡ay mi tripita! y finalmente, también tenemos, el Paypal, y al lado del Paypal, también tenemos, por supuesto, abajo nuestra caja, el Pioneer, y también tenemos, el Patreon, y otras maneras, en las que puedes colaborar, con este canal, para que nosotros, podamos seguir, brindándote, estas grandes reseñas, y recuerda, nunca dejes de ser creativo, nos vemos en el próximo video, hasta luego, bye.